Finalmente se conoció el dato del movimiento del PIB el año pasado, el 2020, cayó 9,9% la producción argentina, como se calculaba una caída muy importante. Pero para este año el gobierno espera una recuperación, un rebote de entre 5,5 y 6% de recuperación de la producción. Claro que eso va a depender mucho de lo que pase con la pandemia, con el COVID y con la rapidez de la vacunación. En este sentido vamos a poner ahora en pantalla algunos datos que hacen referencia precisamente al COVID y también al proceso de vacunación en Argentina, que tan rápido va. Arriba, en el gráfico de arriba pueden ver que Argentina, entre 30 países con más decesos por millón de habitantes, está en el puesto 25, 1.210 decesos por millón de habitantes, muy parecido a Colombia. Un poco mejor que está Chile y Bolivia y peor que Argentina y Colombia están México y Perú y Brasil en Latinoamérica, aunque en Europa fueron las peores cifras. Por ejemplo, la República Checa, con 2.300 muertes en un millón de habitantes, Bélgica también alto, también están ahí Reino Unido, Italia, España, Estados Unidos. En el gráfico de abajo, en cambio, lo que podemos ver es cómo va el proceso de vacunación, qué porcentaje de la población se ha vacunado. Y ahí Argentina aparece en el puesto 20. Dentro de esos 30 países que estaban en el gráfico de arriba, Argentina habría vacunado a un 7% de la población o tiene vacunas hasta el momento para vacunar al 7% de la población, mientras Chile está en primer lugar con el 46%. Le sigue Reino Unido con 45% de la población y Estados Unidos 38% de la población. O sea que Chile le ha sacado mucha ventaja a toda Latinoamérica en el proceso de vacunación, aunque Argentina está parecido a Brasil y un poco mejor que otros países de Latinoamérica como México, Colombia o Perú. ¿Esto cómo repercute para la economía? Bueno, tenemos tres escenarios, en el cual uno es el verde, en el cual no hay mucho ruido político este año a pesar de las elecciones, la inflación es menor de lo que viene siendo en los próximos meses y termina recuperándose el PIB este año en torno al 6% y puede seguir creciendo el año siguiente. No es el escenario más probable. El más probable es el amarillo. En donde este año hay recuperación, hay rebote, pero con una inflación mayor a la prevista por el gobierno, se atrasa de nuevo el tipo de cambio, se atrasa el dólar y después las elecciones tienen que devaluar mucho y con eso viene nuevamente una recesión. El rojo no es tampoco el más probable, pero es un escenario de aterrizaje forzoso. Quiere decir que a esta incipiente reactivación que está comenzando en Argentina se para por el avance del COVID en una segunda ola, no lo puede demorigerar la vacunación porque va muy lenta y tenemos algún periodo nuevamente con menor actividad en ciertos sectores que son los que más sufren ante cierres o actividades que se ven lenguadas, como el transporte, como hoteles y restaurantes, servicios personales, etc. Y de esa manera Argentina ni siquiera saldría de la recesión. Ese último no es el más probable, pero hay que prestarle atención a ese escenario si la segunda ola ataca muy fuerte en Argentina.